Hay que aclarar primero que el paro es un derecho que tienen los trabajadores y que en realidad es un derecho adquirido y que hay que respetarlos. Yo como persona que en algunos lados, como en este caso soy directivo y en otros soy empleado, creo y me respondo a la actividad que tengo que hacer y me parece que está lógico que cuando uno tiene algún tipo de reclamos, realizarlo. Por otro lado, aclarar también que para mi gusto o para mi punto de vista concretamente el municipio o el Estado municipal viene pagando según lo convenido con cada uno de los gremios y en este caso con la SICOP se paga en tiempo y en forma. Eso hay que aclararlo porque es importante y suele ser una de las causas por las cuales los gremios reclaman. Y otro de los puntos por los cuales los gremios reclaman es por lo que sería la cesantía, echar personal y acá en realidad en mi persona no ha ocurrido nada de eso. Digo esto para comenzar con lo primero, es decir, no entiendo la realidad, no se entiende el porqué de este paro. ¿Por qué? Digo esto concretamente porque me parece que es un paro que roza casi la ilegalidad en el sentido que no se tuvo en cuenta una serie de procesos que se llevan adelante cuando un gremio llega al paro, primero. Y segundo, lo que estuvo convenido con los gremios se respetó. Ahora, si en mi persona ponen algunas irregularidades de parte nuestra, ustedes verán, estamos inaugurando una sala para que se restituya la guardia de pediatría, hemos aumentado la cantidad de pediatras, hemos aumentado la cantidad de médicos de guardia. Ustedes verán que el caudal de pacientes es mayor porque se le tiene mayor confianza en lo que respecta a salud al hospital. Entonces, hay un dejo que no se llega a entender. La verdad es que andan unos sumarios dando vueltas, que en realidad esos sumarios no los creé yo, o sea, yo no fui el creador de eso, esos sumarios los heredé de una gestión anterior y mi buena intención es que nadie se vaya del hospital, menos los profesionales, que son los que tanto necesitamos. A partir de que estoy parado sobre esos razonamientos, buenos valores que creo que tengo, la intención es que nadie deje el lugar de laburo, que todo el mundo labure como debe ser. Ahora, lo que sí necesito es que se trabaje, o sea, nosotros llegamos a un convenio, llegamos a un arreglo de convenio y ahora lo que yo necesito es que todo el personal trabaje, si tengo que ser justo con todos y decirle, bueno, mirá, arreglamos el convenio, estamos trabajando y pagando en forma y en tiempo. Bueno, la guardia empieza a las 8 de la mañana, termina a las 8 de la mañana del otro día, la cantidad de gente que viene puede ser poca algunas veces y otras veces puede ser mucha, o sea, esas cosas que uno no lo puede limitar. Eso no quiere decir que haya que llegar a tener que tener algún tipo de irregularidad y romper como se rompió con dos días de paro. La verdad, le digo, yo no estoy de acuerdo con la forma en que, o mejor dicho, con la decisión del paro, porque me parece que no era lo que correspondía. Por suerte, nos hemos llegado a poner de acuerdo con las partes, eso también está bueno decirlo, y empezamos a trabajar, a afinar estas cosas que por ahí, por desliz de alguna de las dos partes, en este caso yo hago mea culpa, decir, bueno, por ahí no me he expresado como correspondía, y empezar a analizar la aspereza que tiene todo tipo de relación y comenzar a partir de ahora en adelante a armar los diferentes servicios, como lo que propongo, con la mirada que a mí me interesa, y combinado o en concordancia con la gente de cada servicio. Se hablaba de maltrato. No, no, maltrato no. No, no, a ver, vamos a aclararlo. Maltrato, usted sabe lo que significa la palabra maltrato. Después, cuando yo pedí que se aclare, dije, no, no, bueno, maltrato no es, es destrato, destrato tampoco. A ver, creo que cualquier vecino de Salto sabe lo que es el maltrato, el destrato, cuando ha venido a alguna guardia. Entonces, no empecemos a tirarnos cosas. Lo importante es pensar en positivo, decir, bueno, a ver, de acá en adelante cómo vamos a trabajar para que este hospital salga, porque lo que acá nosotros brindamos es salud a la gente, o sea, no brindamos otras cosas. Y la intención es que, justamente, el hospital tiene que funcionar. El hospital tiene que funcionar como tiene que ser, ¿entendés? Con todos los servicios andando, con la guardia funcionando, con un buen trato hacia los pacientes, hacia la gente que viene a atenderse. Creo que es lo que corresponde. Sí, se fue mal interpretado como un destrato, un maltrato, una mala intención. Y bueno, la verdad le pido disculpas, pero la verdad es que nosotros nunca hubo intención, ni creo que lo haya, y me parece realmente falso, toda falsedad el hecho de decir que yo soy un maltratador.